de pelos es una peluquería con alma una alma preocupada específicamente en los niños que llegan acá nosotros atendemos todo tipo de niños pero tenemos una especialidad en la atención de niños con discapacidad y con condiciones especiales y eso nos hace diferentes porque estamos preparadas tenemos un profundo conocimiento en las necesidades que los niños presentan nace porque yo uní dos profesiones una es que soy estilista y la otra es porque soy psicopedagoga y tengo una maestría internacional en autismo los papás nos llaman y nos dicen miren necesitamos llevar a mi hijo mi hijo tiene autismo o mi hijo tiene síndrome de down o parálisis cerebral entonces nosotros vemos cuando llegan gritando que se tiran al suelo desesperado y después verlos irse felices entonces eso para nosotros es como más que pagado es un sueño hecho realidad